¿Qué es la Fundación Morales? En el marco de un amplio programa de actividades para conmemorar su 35 aniversario, el SECUT presenta la exposición El Señor de los Sueños, del artista oaxaqueño Rodolfo Morales, compuesta por 30 grabados y 38 óleos. Se le considera uno de los pintores surrealistas mexicanos, pero con tema onírico. En muchas de sus obras vemos mujeres flotando, por supuesto Morales siempre se vinculó mucho con su paisaje natural oaxaqueño. Tamaño lo invita, lo induce más que lo invita a que vaya a París a continuar sus estudios. Pero Morales era un tipo que no le gustaban los reflectores. Y después de estar en la Ciudad de México dando clases en la prepa 5 y haciendo el mural en la Estación Bellas Artes del Metro, se vincula de nueva cuenta a Oaxaca y ya no sale hasta que fallece en el 2001. Entonces naturalmente toda su obra va a estar vinculada a lo digamos costumbrista, si se le puede llamar de alguna manera. El Señor de los Sueños de Rodolfo Morales se inaugura este 31 de marzo en el SECUT y permanecerá hasta junio. Noticias 22, Irma Gallo.